Hola, muy buenos días. Estamos transmitiendo en directo desde el periódico Invasor en Ciego de Ávila, Cuba, hoy para conversar sobre el proceso de las elecciones generales 2017-2018 que vive ya nuestro país. Para eso nos acompaña en este día la profesora Hilda Martínez que es la presidenta de la Comisión de Candidatura Provincial, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. Hilda, nos gustaría conversar en esta mañana, a propósito de las elecciones generales, de la estructura de la Comisión de Candidatura Provincial, quién la conforman y cuál es el objetivo de este ente de cara al proceso. Bueno, las candidaturas provinciales y municipales están constituidas por cuadros asignados por las organizaciones políticas y demás. La Federación de Mujeres Cubanas los he de relañar, la FEN y la FED, y la preside la Central de Trabajadores del Cuba. Estas comisiones son constituidas en los procesos electorales porque tiene como objetivo dirigir la presentación de los presidentes y vicepresidentes a la Asamblea en todas las instancias, municipal, provincial y nacional. Y además se realizan los premios en estas organizaciones políticas donde se sacan los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial y diputados a la Asamblea Nacional. Estas comisiones tienen la responsabilidad de dirigir la segunda parte del proceso electoral. Todos son cuadros de estas organizaciones políticas y demás y dirigentes, estudiantes de la FED y la FED en nuestra provincia. Al igual que están integradas en los 10 municipios de la provincia. O sea, en este minuto todos los municipios de nuestra provincia tienen ya constituida su comisión de candidatos. Las comisiones fueron constituidas, la comisión provincial se constituyó el día primero de julio y las 10 comisiones municipales fueron constituidas el día 3 de julio. Todos ya están en sus locales en el proceso de organización de capacitación para el mes de septiembre y entrar en los plenos de las organizaciones políticas y demás que se desarrollarán en el mes de septiembre del 11 al 16 los plenos provinciales y una vez terminado el proceso de nominación de candidatos delegados con el comienzo de los plenos municipales. Muchas gracias, Ilda. Sobre el proceso de nominación de candidatos estaremos conversando en un segundo momento. Por eso le agradezco su presencia hoy a Ilda Martínez Puesta, presidenta de la Comisión de Candidatura Provincial y los invito a mantenerse en nuestra sintonía. ¡Guerda Martínez Puesta, presidenta de la Comisión de Castilla y H Continuamos transmitiendo en directo desde el periódico Invasor en C.O. de Ávila, Cuba, conversando sobre el proceso eleccionario que tiene lugar en nuestro país. Para ello, conversamos en esta mañana con Rodolfo Valenzuela García, que es el presidente de la Comisión Electoral Provincial en C.O. de Ávila. Le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Rodolfo, nos gustaría comenzar conversando sobre el momento en el que se vive hoy, 16 de agosto de 2017, del proceso electoral. ¿En qué momento estamos ahora? Hoy nosotros nos encontramos en la capacitación de las autoridades electorales que fueron seleccionadas previamente, a partir de la convocatoria que hizo el Consejo de Estado. El primer paso que se hace es la selección de las autoridades que van a trabajar en el proceso electoral. Estamos hablando de casi un poco más de 5.000 personas que de manera voluntaria trabajarían durante todo este proceso que concluye después del 24 de febrero del año 2018. Yo creo que lo primero que debemos tener claro es ese tema de voluntarios. Significa, después de la jornada laboral, significa las amas de casa. Es el pueblo investido en la autoridad electoral quien trabaja. Entonces, se han realizado ya, inicialmente, una primera capacitación que se hizo en el mes de julio, que fue sobre el proceso electoral de manera general. Ahí se preparó con la ley electoral, se preparó, se le explicó el cronograma que se iba a desarrollar, y luego se hizo una segunda capacitación sobre el tema muy importante que era el registro electoral. Usted conoce que el registro electoral de nosotros es de oficio, pero cerca de la fecha se hace una actualización de este registro electoral con la visita de esas autoridades electorales casa por casa, nosotros le llamamos el casa a casa, es como se le llama, donde se actualizan y las direcciones de cada uno de los vecinos y electores que están en nuestras circunstancias. De manera que cada ciudadano tenga el derecho y pueda ejercerlo a nominar. En ese sentido, quería preguntarle, ¿quiénes podrán ser candidatos a partir de que comience el proceso de nominación que será en septiembre? ¿Es cierto? En septiembre. Del 4 al 30 de septiembre es el proceso de nominación. Es el paso más importante del proceso electoral. El nominado es el paso, el primer paso y es el que nos define la calidad después de nuestros propios delegados. Nosotros tenemos que conocer que cuando estamos proponiendo a un candidato, estamos proponiendo un candidato que puede llegar a ser el delegado, puede llegar a ser el presidente o el vicepresidente de la asamblea municipal, puede llegar a ser delegado de la asamblea provincial, inclusive puede llegar a ser subpresidente o vicepresidente que también son electos. E incluso puede llegar a ser diputado a la asamblea nacional, ya que estos, OCA, en dirección, su 50% está integrado por esos compañeros que estamos eligiendo en la base. Es decir, la mitad de la composición tanto de la asamblea provincial como de la asamblea nacional son delegados de base. ¿Y entonces quiénes pueden ser esos delegados? Ah, bueno. ¿Qué cualidades debe tener un delegado? Bueno, lo primero que tiene que tener es estar capacitado legalmente, es decir, tener derecho a sus derechos sociales, es decir, que no estar cumpliendo prisión, ser capacitado por el tribunal, es decir, mental. Otro tema es vivir. Para tú, es muy importante tener claro esto, para tú poder participar, es decir, para tú poder tener derecho a voto, tienes que estar siendo residente por más de dos años en el país. Y para tú ser nominado, es decir, para tú tener derecho a que te nominen, tienes que ser residente en el país de carácter permanente por cinco años como mínimo. eso es muy importante porque partiendo de las lecturas que se han hecho, hay ciudadanos que viajan y pierden este derecho tanto de su preceptivo como de su preceptivo así, para poder participar o como para ser nominado. Pero es muy importante tener en cuenta eso. Debe ser una persona en la que las personas confíen. Confíen. Que sea capaz de dirigir esa, esa, conducir esa circunvisión. Porque en nuestro sistema social, en nuestro sistema democrático, descansa sobre eso, en la confianza que usted deposita en otra persona para que lo represente. De ahí que yo le preguntaba qué cualidades debe tener. O sea, no debemos nominar o no debía ser nominada una persona que no sea de esta total confianza de sus ciudadanos, de sus compañeros del barrio, de la circunvisión, del vecino. Una de las diferencias que tiene nuestro proceso electoral con el resto del mundo es que tú propones, solamente tiene que tener en cuenta esos requisitos. Cualquiera que tenga mayor de 16 años y que tenga los requerimientos estos, que no esté sancionado y lo otro es que viva en el barrio. Tampoco podemos proponer a la gente que no viva en el barrio. Tiene que vivir en el barrio. Nosotros estamos llamando la atención que debe vivir en el área de nominación. Es tu compañero o tu vecino el que tú eliges o el que tú propones que después se elegirá. Tú propones un área de nominación propone cuanta gente quiera proponer y entonces abiertamente levantando la mano se aprueba un compañero que sería nominado por esa área y en cada circunvisión se puede nominar hasta ocho candidatos. Reiteremos entonces que este proceso de nominación transcurrirá entre el 4 de septiembre y el 30 de septiembre. Y el 30 de septiembre. Rodolfo, para terminar este contacto quisiera que usted me comentara brevemente la valoración que desde el punto de vista político o social tiene esta primera etapa del proceso eleccionario. ¿Qué importancia reviste de cara al resto del proceso y de cara al 2018 o al 24 de febrero del 2018? La importancia de este proceso electoral para nosotros marca un gran un gran momento. no tenemos vivo la dirección histórica de la revolución se nos va poniendo vieja por ley de la vida y lograr mantener la continuidad de la revolución histórica de la revolución de nosotros de esta revolución que hemos vivido es el mayor riesgo que tenemos cubano. El llamado que hizo el Consejo de Estado el 14 de junio hacer las convocatorias para las elecciones generales fue un llamado a los patriotas y un llamado de la patria donde todo cubano que se sienta patriota debe ser un ente activo en este proceso y la patria es lo máximo que puede tener una persona. Le agradecemos su presencia esta mañana en el Pasor le informamos que estamos además transmitiendo un foro online desde el cual usted puede participar si visita nuestro sitio de la patria de la patria la patria debajo de la patria se